El Ministerio de Gobierno en coordinación con la Policía Nacional realizó la destrucción de más de una tonelada de droga a través del método de encapsulación que consiste en triturar las sustancias alucinógenas separando mediante este proceso el empaque del alcaloide. Este tratamiento es mucho más rápido que la destrucción por medio de incineración. Hasta la fecha se han destruido más de 21 toneladas de estupefacientes. ¡Gracias por ver el video!